La justicia no quiere tomarme evidencia, yo tengo que colegir que tiene una orden previa de cómo obrar hacia mí. Lo mismo que los medios de comunicación, si no quieren revisar evidencia pero quieren desestimar y agredir, tienen una orden previa. Me parece mucho poder conjunto en una misma dirección como para considerarlo relevante o creíble. O sea, es relevante por la dimensión de poder en mi contra, pero no es creíble la posición que adoptan. Ahora, lo que les molestaba, evidentemente, al parecer, es el diálogo sobre Marisol Ollanarte, porque están muy preocupados porque las fechas demuestran que me robaron proyectos y obras, como por ejemplo Educación Prohibida. Entonces, como yo no tuve trato con familiares de Marisol, como yo tuve trato con ella nada más, hacían las amenazas que hacían y hacían intervenir militantes en diálogos puntuales para generar cuestiones puntuales. Entonces, después, lo interesante del caso es que ellos toman como referencia una referencia de algo que todavía no había sucedido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Casi que se confiesan como culpables de las acciones cometidas. Bueno, lo dejo solo para entendidos.